Buenas tardes Daniela, buenas tardes a usted amigo y amiga televidente. Comenzamos en este instante con las noticias. 56 presos políticos liberados este martes bajo la ley de amnistía. En comunicado oficial, el Ministerio de Gobernación dio a conocer los nombres de cada uno de ellos, donde figuran dirigentes y participantes que se destacaron en las protestas antigubernamentales. Jacqueline Cáceres con la lista de los liberados. El Ministerio de Gobernación, a través de una nota de prensa, da a conocer a los nicaragüenses que a través de lo establecido en la ley de amnistía número 996, aprobado por la Asamblea Nacional el pasado sábado 8 de junio en una sesión especial y publicada en la Gaceta Diario Oficial, el día martes 11 de junio, ha liberado y entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja a 56 personas que guardaban prisión por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública. El Comité Internacional de la Cruz Roja trasladó a las 56 personas hasta sus domicilios y fueron entregados a sus familiares. Entre la lista de los excarcelados sobresalen las figuras de los tres periodistas que desde el año 2018 guardaban prisión, Lucía Pineda Ubau, Miguel Mora y Edwin Carcache, así también como líderes del movimiento campesino Medardo Mairena y Pedro Mena. Entre el pasado lunes y hoy martes 11 de junio se han puesto en libertad a 106 presas y presos políticos. Aún hacen falta más de 60 personas, según la lista del Comité de Presos Políticos y la Alianza Cívica. Para Acción 10, Jacqueline Cáceres. Miguel Mora, director del canal 100% Noticias y su jefa de información Lucía Pineda fueron liberados de prisión ese martes, donde permanecieron 171 días en aislamiento. Con su fe fortalecida, ambos comunicadores coinciden en su disposición a seguir informando y trabajando por Nicaragua. Los detalles de esta noticia desde Control de Estudio con nuestra periodista Valesca Rivera. Valesca, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela Ubando Estrella. Asimismo a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau pasaron casi seis meses encarcelados en los diferentes sistemas penitenciarios del país, acusados de fomentar el odio. Este martes ellos fueron liberados junto a otras 54 personas más bajo la ley de amnistía. Escuchemos, sí, parte de las declaraciones que brindaba el director de 100% Noticias, Miguel Mora, sobre la dificultad que atravesaron durante este tiempo en el sistema penitenciario. Adelante, escuchemos. Se tortura, y se tortura a los presos comunes, y se tortura a los... A los presos políticos nos agarraban, nos metieron en un aislamiento. Para darte una idea, no he visto un televisor encendido en seis meses. Una pantalla de televisión encendido. No he tocado hasta ahora, toqué un celular después de seis meses. El sistema está mal, está corrupto, está hecho para castigar inmisericordemente. Yo creo que en el sistema hay mucha gente buena en lo que es todo el aparataje, pero la cabeza y mandos intermedios tienen una lógica de tortura, de agarrar al reo común y a los políticos que se ensañaron con nosotros a tal punto de querer quebrarte moralmente. Pero yo por eso les digo, y doy gracias a Dios por los compañeros, presos políticos, hombres y mujeres, que demostraron una fe inquebrantable en el Altísimo y una gallardía absoluta. Ahí se cantaba el himno y ahí se gritaban las consignas todos los días. Y ahí nos apoyábamos unos a otros y entre presos políticos nos apoyaban, entre presos comunes nos apoyaban a los presos políticos, nos tenían una especie de respeto. Y había incluso policías que no están de acuerdo, policías de base que se miran, policías intermedios y del Ministerio de Gobernación que no están de acuerdo. Aseguran también que fueron señalados de recibir financiamiento de organismos extranjeros para aparentemente difundir el tipo de noticias que ellos hacían, que aseguran pues está en relación a la verdad de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Escuchemos parte de lo que les preguntaban cuando ellos le hacían declarar en las cárceles o declarar en el sistema judicial. ...a una familia y si para eso hay que quebrarte los dedos, para eso hay que golpearte, para eso hay que aislarte, lo hacen, no importa que violen los derechos humanos. Eso no es agnistía, una agnistía, tengo entendido, es agnesia, se me olvidó, pero esta tiene agnesia y se recuerda, o sea, tiene un artículo, yo no sé, lo que me han dicho rápido es que tiene un artículo que dice que se va a recordar de lo que supuestamente es una agnistía, que es perdón y olvido. Ambos afirman que seguirán con el firme compromiso de informar a la población, aunque Pineda está contemplando la posibilidad de viajar a Costa Rica, recordemos que ella tiene doble nacionalidad y por esta razón pues ha sido solicitada por las autoridades de este país. Escuchamos y las declaraciones de Lucía Pineda Ubao, quien se refería a su experiencia dentro del sistema penitenciario La Esperanza. Yo no soy rencorosa, yo trato de sanar mi corazón. Y es eso que se lo repetí, que era ilegal, pues, solo en una dictadura es que se echan presos periodistas, pues. Y ya después, pues, siguió, pues, la conversación, pues, con él. Pero te digo que nosotros, pues, eso es lo que le hemos dado al pueblo de Nicaragua, pues, información, hay informaciones que no le gustan, pues, a los diferentes tipos de gobiernos. Y ha sido así un poco la historia de 100% noticia, pero hoy fue más fuerte, ¿verdad? La reacción del gobierno que hasta nos echó presos. Yo le decía incluso a los policías, ni Arnoldo Alemán me echó presos. Pero estas cadenas, les decía, las va a romper Cristo. Y así fue. Y Cristo rompió estas cadenas. Y esto es un mensaje, es una lección, digo yo, para todos los nicaragüenses. Ya, porque hay generaciones que no conocen cómo es un sistema dictatorial, ¿verdad? Y ahora lo están conociendo. Bien, es todo lo que tenemos que informar de momento en referencia al caso de los dos periodistas que fueron apresados el pasado 21 de diciembre. Reconamos señal a Estudios Centrales Adelante, Yoselí Medrano. Gracias, Valesca Rivera, por ese reporte. Y continuamos hablando de ese tema, ya que en momentos agridulces fueron los de hoy para la líder comerciante Irlanda Jerez, quien a pocos minutos de ser liberada se encontró con su esposo golpeado y su casa allanada por un grupo de sujetos armados que le impidieron el ingreso a la vivienda. Julio Narváez, desde Control de Estudio, tiene todos los detalles. Julio, adelante. Muy buenas tardes, Yoselin. Muy buenas tardes a nuestros amigos televidentes y así efectivamente, pues, familiares de la comerciante y también odontóloga Irlanda Jerez, quien fue puesta en libertad hoy, se preparaban para recibirla en su vivienda con banderas, con música. Sin embargo, pues, la sorpresa para el esposo Daniel Esquivel, el jardinero y la señora que labora como asistente del hogar, fue que se aparecieron en la vivienda alrededor de 50 sujetos, según relataban ellos, fueron fuertemente armados, portando armas de grueso calibre y también armas cortas y vemos, pues, el recibimiento prácticamente se tuvo que hacer en la vía pública. Vemos en imágenes cuando el microbus donde va Irlanda Jerez junto a otros presos políticos se detiene justamente frente al Colegio Centroamérica, donde prácticamente fue entregada a sus familiares la comerciante Irlanda Jerez. Entonces, en este mismo sector, pues, pudimos ver que habían sujetos de civil a bordo de motocicletas, pues, que estaban pendientes de la entrega de la comerciante hacia sus familiares, pues, también la señora que es asistente del hogar relató, pues, de que ella no fue golpeada, sin embargo, pudo ver a los sujetos, pues, que ingresaron de manera violenta. El esposo relataba de que los sujetos lo agredieron y también le quitaron su cartera, más de mil dólares, dos celulares y, entre otras, pertenencias. Vamos a dejarle parte del ambiente que se vivió al momento del recibimiento de Irlanda Jerez. ¡Este gobierno sabe que no va a poder, con mi espíritu de Herrera, no va a poder aceptirnos la gloria de los que nos han ido por contra! Irlanda Jerez, las cosas tereas, las cosas tereas, las cosas tereas, las cosas tereas, las cosas tereas. Bueno y es que la comerciante Irlanda Jerez fue prácticamente uno de los rostros conocidos en el mercado oriental ya que pues movía decenas de comerciantes y había llamado a una desobediencia civil esto a manera pues de protesta en contra del gobierno aquí en este sector pues prácticamente los presos estaban acompañados por personal de Cruz Roja Internacional y también pues aprovecharon algunos presos políticos antes de llegar a su destino para apoyar pues y alzar su voz y levantar consignas ahí pues en la carretera vamos a ubicar declaraciones que nos daba minutos antes de que llegara la comerciante el señor Daniel Esquivel, esposo de la comerciante Irlanda Jerez Nos amenazaron de muerte, nos sacaron de la casa prácticamente y ahora estoy en la calle me robaron carteras, me robaron celulares, me robaron tarjetas, todo y aquí estoy, manos arriba, hace pocos minutos, hace a las 7 de la noche, a las 7 de la mañana sí, en la casa, se tomaron la casa, está la camioneta Prado de Irlanda más otro vehículo ahí y aquí estoy ¿Y cuántas personas son las que llegaron? Alrededor de 50 personas se metieron, nos golpearon ¿Civil? ¿Todos civiles? Sí, andaban de civil y con la cara tapada y armados todos hasta los dientes Ellos dicen que son policías, pero él le dijo, bueno, mostrame la orden de registro y nunca me la mostró Bueno, y es que la comerciante Irlanda Jerez estaba detenida en la cárcel de Mujeres La Esperanza desde el pasado mes de junio y cumplió una condena de 5 años de cárcel lo que ella decía, pues, una condena sin pruebas es todo lo que tengo que informarles por el momento, muchachas regreso con ustedes al estudio ampliación de esta noticia en nuestra edición estelar Y siempre con la misma noticia de los presos liberados gran recibimiento en las afueras de su vivienda para el dirigente estudiantil y periodista Edwin Carcache Dávila Detalles en el siguiente reporte En septiembre del 2018, el líder estudiantil Edwin Carcache conocido como el muchacho del gorro azul y blanco en las manifestaciones contra el gobierno de Nicaragua fue detenido por la Policía Nacional por participar en dichas protestas Carcache era acusado por delitos como terrorismo, incendio, obstrucción de funciones tentativa de homicidio y lesiones gravísimas Tras permanecer por más de nueve meses en las celdas del sistema penitenciario La Modelo en Tipitapa este martes fue puesto en libertad junto a 55 presos políticos bajo la ley de amnistía ¡Nicaragua! 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 ¡Ahorita llamo! Con emoción y alcarabía, decenas de familias del barrio San Judas se concentraron desde horas tempranas de este martes en las afueras de la vivienda de Carcache a espera de su llegada. El tiempo pasaba y la emoción aumentaba hasta que llegó el microbus que llevaba al líder estudiantil Edwin Carcache junto a la comerciante Irlanda Jerez. ¡Viva el Eugenio Polinesios! ¡Viva el Eugenio Polinesios! ¡Escuchen! Seguimos en la lucha. ¡Escuchen! Seguimos en la lucha. Hola Canal 10, mi amor, mucho gusto, encantada, que puedo decir en este momento, después de 329 días de secuestro a las manos del régimen Ortega Murillo, estoy realmente, no he llegado aún a mi casa, pues la casa donde tenía la dirección me la quemaron, ya sabrán, pues voy para otra casa, pero estoy súper emocionada, contenta, saber que somos liberados, tenemos 56 personas, 56 personas y le decimos a Nicaragua entera que la lucha que se pierde es la lucha que no se continúa, más fuerte que nunca, que los amo, que los tengo en el corazón, que son 329 días de secuestro, pero que sigo adelante y voy a seguir, porque aquí seguimos hasta que se vaya la dictadura de Ortega Murillo. Sabemos que lo único que quieren es ocultar sus crímenes, pero ya hay un mundo que está consciente de lo que está ocurriendo, nos están liberando en teoría a medio palo, como decimos popularmente, nos están liberando con condiciones y una libertad no debe ser condicionada. Hoy por hoy Nicaragua exige justicia, democracia y un verdadero cambio, no queremos el montón de corruptos que están en la Asamblea Nacional, ya no queremos esos corruptos, Nicaragua hoy quiere un cambio y que respeten la voluntad del pueblo. Edwin Carcache dijo que a pesar de las torturas que sufrió en el sistema penitenciario, continuará en las calles manifestándose, pues aseguró que las calles son del pueblo. Así es, me extraña, mi lema siempre ha sido, las calles son del pueblo y para el pueblo, y el pueblo decide cuándo, así de sencillo, vamos a seguir en las calles, no nos importa, no nos importa. Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, estuvo presente en el recibimiento de Carcache. Realmente es un momento muy emocionante, muy feliz, esperamos de que nunca más vuelvan a haber presos políticos en Nicaragua y la lucha sigue. Así es, mi hermano. La lucha sigue. La ley de amnistía entró en vigencia este pasado lunes, luego de ser publicada en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua y establece que las autoridades competentes no iniciarán proceso de investigación. Deberán de cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para perdonar a las personas involucradas en los hechos ocurridos desde el 18 de abril del 2018. Con imágenes de José Ángel Díaz en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Gracias, Ronald Rodríguez Solís, por ese amplio reporte. Vamos a irnos a una pausa. Antes tenemos información para compartir con usted. El sábado se extravió en la comunidad de Santa Rita, municipio de Villalcármen, una cartera con documentos importantes al señor Hugo Rizo. Entre estos documentos están la cédula de identidad, licencia de conducir, circulación y seguro de automóvil. Quien los encuentra, a favor, llamar al 8101-4004 o bien al 5762-0461. Se ofrece una gratificación de mil córdobas. Vamos a una pausa y ya volvemos. Continuamos con más noticias. Al son de las marimbas fueron recibidos los líderes del Movimiento 19 de Abril de Masaya, Luz Branzo Azo y Cristian Fajardo. Detalles en el siguiente. Reporte en vivo y directo con nuestra periodista Jocelyn Rojas. Jocelyn, buenas tardes, contanos. Buenas tardes, Daniela Ovando Estrella y muy buenas tardes a nuestros televidentes. Y es que el pueblo de Masaya se desbordó a la espera del líder estudiantil Yurán Suazo. Al son de Marimba y Chicheros, los Masayas recibieron al excarcelado que permaneció por nueve meses detenido en el sistema penitenciario La Modelo. Su único delito, aseguran sus familiares, fue unirse a la lucha de miles de nicaragüenses que demandan la salida del gobierno de Daniel Ortega. Vamos a escuchar, sí, las declaraciones que brindaba Yurán Suazo. Aquí los tengo, aquí los tengo. Un ambiente bastante festivo. Yurán llegó a su vivienda y fue recibido con bastante algarabía. Y de esa forma nos informábamos de un poco, pero agradecerle, al igual que a Canal 10, a todos y cada uno de la prensa independiente. Muchísimas gracias y Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestra amada Nicaragua. Bueno, es el preciso momento cuando Yurán manifestaba al pueblo de Masaya que gracias a este medio de comunicación, él pues y todos los presos políticos se mantenían informados de todo lo que está ocurriendo en este contexto social y político. También dice que todos los presos, ya los temores, ellos los vencieron en la cárcel y que ahí fue donde vivieron los peores momentos de su vida. Vamos a escuchar también al papá de Yurán Suazo. Mandamos un mensaje que ellos son nuestros hermanos. Como dijo mi hijo, la diferencia es el uniforme. En ese preciso momento, él estaba haciendo el llamado a unos policías que se encontraban rodeando prácticamente la vivienda. Luego nos dirigimos a la casa de Cristian Fajardo, quien hoy también fue uno de los excarcelados. Vamos a escuchar, sí, sus declaraciones. La tenía portada con toda mi licencia y no la disparé, no la usé. Ni la llevaba porque más bien era más peligroso. Entonces, una ley de amnistía es para perdonar y olvidar a alguien que cometió delito. Nosotros no hemos cometido ningún delito. El que cometió el delito es Ortega y sus secuaces. Son los paramilitares. Entonces, esa es una ley que más bien está amnistiándolos a ellos. Ellos sí son los verdaderos delincuentes. Ellos sí son el verdadero crimen organizado. Porque es cierto que nosotros somos presos políticos. Pero hay presos políticos desde el 2011. Hay presos políticos. Cabe destacar que, según las declaraciones de Cristian Fajardo, quien hoy también fue liberado y es originario de Masaya, a su vivienda llegaron miembros de la Alianza Cívica. A recibirlo también, pues, y muy emocionados por esa liberación. Vamos a ubicar las declaraciones que brindó Juan Sebastián Chamorro. La señora Doña Adila también que ha estado luchando toda esta semana, todos estos meses, por la libertad de su yerno, de su hija. Y, pues, hay que reconstruir, ¿verdad?, una vida, como decía Cristian, su negocio quemado, pero con la libertad y el compromiso de seguir luchando por una Nicaragua en paz y justicia. Sebastián, ¿se habla de que todavía quedaron algunos presos políticos? Tenemos información que sí, estamos cotejando la lista. Hoy liberaron a 56, pero tenemos entendido que todavía hay. En este momento estamos, pues, viendo qué es lo que puedan necesitar en este momento, pero luego hacer el listado correspondiente. ¿Qué opinión le merece de que está rodeada prácticamente toda Masaya, de policía, básicamente en las casas donde están? El mismo acoso que han hecho durante todos estos meses, pero ya la gente no tiene miedo y la gente sabe de que este es un proceso irreversible hacia la democracia y hay que trabajar por eso. De igual forma, los excarcelados manifestaron que no están de acuerdo con la aprobación de esta ley. Sin embargo, ellos van a continuar en la lucha por una Nicaragua libre, aseguraron en las entrevistas. Es lo que tengo hasta el momento. Regreso con vos, Jocelyn Medrano. Gracias a nuestra colega Jocelyn Rojas por ese reporte. En la ciudad de Estelí fue recibida Amaya Coppens, la líder universitaria que rechazó una medida especial que le otorgaba libertad por ser de origen belga nicaragüense. Jacqueline Cáceres nos cuenta más. Con globos, lágrimas, alegrías y entonando las notas del himno nacional, fue recibida por sus familiares en la ciudad de Estelí, Amaya Coppens, estudiante de quinto año de medicina en la UNAM León y que fue encarcelada el pasado 10 de septiembre en su casa de habitación. Comenzando, pues, que me tuvieron presa por nueve meses sin haber cometido, pues, ningún delito. Desde ahí me tuvieron violentándome completamente, pues, todos mis derechos humanos. Y, pues, más que todo, siempre hostigamiento, asedio, siempre acoso. Coppens, de nacionalidad belga, pero también nicaragüense, fue acusada de terrorismo y otros delitos y asegura que, a pesar de haber sido liberada a través de la ley de amnistía, no está de acuerdo con la misma. Nosotros no hemos cometido ningún delito en ningún momento. A nosotros nadie nos tiene que perdonar porque no hemos hecho nada. Los que necesitan y los que han hecho algo son ellos. Y nosotros seguimos exigiendo justicia y lo vamos a seguir exigiendo hasta que la conciliamos. Amaya es parte de la lista de los 56 presos políticos que fueron puestos en libertad hoy martes 11 de junio. Así también sus compañeros de lucha y estudiantes de la UNAM León, Nairobi, Oliva y Bayron Estrada. Con información de Juan Francisco Dávila para Acción 10, Jacqueline Cáceres. Y la soprano Olesia Muñoz, tras ser liberada, dedicó una canción a la Virgen María en el atrio de la Catedral de Managua. Geraldine Domínguez con los etanes. Olesia Auxiliadora Muñoz forma parte de los liberados la mañana de este martes. Estuvo encarcelada 318 días, originaria de Ocho Mogo, donde no pudo llegar porque su casa fue saqueada y allanada. Muñoz narró la amarga vivencia que sufrió tras las rejas. Mi estado de salud es bastante delicado debido a todo el maltrato que recibí en la cárcel La Esperanza. Las mujeres siempre me golpearon a mí, en todas las veces que golpearon a todas las mujeres, siempre me golpearon a mí, muy fuerte. Y no nos golpeaban uno o dos personas, eran hasta 50, 60 personas las que nos caían, incluyendo varones. Y una de las cosas que quiero denunciar aquí es de que siempre quisieron eliminar a Irlanda. Y por defender la persona de Irlanda tuvimos que aguantar golpes. Mi estado de salud es bastante delicado, hay mucho descontrol en la diabetes que me detectaron, producto de toda la persecución, los sustos que tuve, hipertensas, las golpizas que recibí allí en la cárcel. Devota católica agradeció a la Virgen cantando el Ave María. La Virgen cantando el Ave María. La Virgen cantando el Ave María. María. Cristo Rey. ¿Quién causa tanta alegría? María Nicaragua. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Geraldine Domínguez. CPDH muestra video de un joven expolicía de antinarcóticos donde devela la supuesta nueva modalidad de operar de los paramilitares. Según este organismo, el joven originario de León pidió, luego de ser capturado, que ese video fuese mostrado a los nicaragüenses y a la comunidad internacional. José Abraham Sánchez nos informa. Edwin Antonio Hernández Figueroa, teniente antinarcótico de León, desertó de la Policía Nacional porque la institución se volvió asesina, corrupta y torturadora. Pero en busca de asilo político fue capturado por la policía nicaragüense en la frontera con Honduras. Me voy con mi esposa y mi hijo, yo entrego a guardar todos los pertrechos, lo voy a hacer que mi mamá lo entregué cuando yo esté fuera del país. Este es un migrado de teniente, este es mi chip, este es mi chip 11633, y mi carnet, mi carnet como teniente de la policía. Estoy nervioso porque estoy tomando una decisión, verdad, esta es la pistola que se me ha asignado a nombre de la Policía Nacional. Los uniformes de acá de la Policía de Nicaragua, los uniformes. Yo todo esto lo dejo, bueno, este es el chaleco, verdad, del área de León Trabajo, como oficial antinarcótico. De acá de León, yo todo esto lo hago, verdad, por la situación de irme fuera, verdad, con mi esposa y mi hijo, con la situación sociopolítica acá de Nicaragua. Antes de partir, en la CPDH grabó este video. Tengo por mi vida, tengo por mi seguridad, después de lo que estoy haciendo, porque nos están obligando a hacer cosas administrativas, cosas que no amenazan hacerlo en mi corazón. Soy una persona cristiana, creadora de Dios. Yo les pido, yo les pido a mis demás compañeros, que no hagan cosas arbitrarias, cosas que no están en ellos hacer. Les pido, verdad, que a la Comisión de Derecho Humano, que se hayan velado por bienestar de las personas que están necesitando. Eso ayuda, eso ayuda, porque se siente, yo sé que se deben de sentir solos, yo estoy con nervios, con temor, que me lleven a la dirección de hospital y de judicial, más con mis condiciones. Hernández Figueroa delató cómo se organizó una nueva estructura paramilitar. La policía conformó brigadas operativas compuestas por trabajadores públicos, trabajadores de NACAL, trabajadores del Poder Judicial y todas las instituciones del Estado. Por ejemplo, en León, refiere él que conformaban esta brigada de 20 personas que se subdividían en dos. Y cada uno de esos grupos operativos subdivididos tiene que andar un oficial de inteligencia y un oficial antinarcótico. El trabajo de ellos es patrullar todas las noches en la ciudad y andar vigilando de que no hayan grupos de los que ellos le denominan golpistas y de que si existen estos grupos inmediatamente llamar a los que ellos le llaman cuadrantes, que son unidades policiales, que cercan el lugar donde hay supuestos grupos o personas en actitud sospechosa que pretenden hacer o realizar actividades de protesta o de manifestación. Entonces, así operan estos grupos. Lo que el teniente Hernández Figueroa revela es tenebroso y brutal. Hay otra segunda fase de entrenamiento político-militar, entrenamiento en tácticas militares de guerra que se están ejecutando detrás de la Policía Departamental de León en un predio vacío. Y ese tipo de entrenamiento, reitero, le llaman concentrado y que parte de las órdenes está al que levanten la mano cortársela y que les entrenan en puntería y les dicen que tienen que tirarles a matar, que no pueden herir a ningún ciudadano que proteste, que el objetivo es asesinar al ciudadano que proteste y que estas situaciones vendrán de manera posterior. O sea, hay una orientación de asesinar a quien proteste y para eso están entrenando a oficiales de policía y a trabajadores del Estado. La Comisión Permanente de Derechos Humanos responsabiliza al gobierno y a la policía por la integridad física del detenido, de quien no se sabe si a la hora de la captura viajaba con su esposa e hijo. Con cámara de Julio Real, José Abraham Sánchez, Acción 10. Es momento de hacer una pausa comercial. Enseguida regresamos. Qué bueno que siga con nosotros. El líder estudiantil, Rodrigo Espinosa, ya se encuentra en su casa junto a familiares y amigos tras 11 meses de prisión. Asegura que continuará denunciando las injusticias y demandando la democratización de Nicaragua. Michelle Polanco, desde Control de Estudio, nos cuenta más. Estamos contigo, Michelle. Buenas tardes. Buenas tardes, Jocelyn. Buenas tardes a las personas que nos sintonizan. Y precisamente, Rodrigo es uno de los liberados en la mañana de hoy por parte de las autoridades del sistema penitenciario. Él llegó hasta la casa aquí en Managua de su familia y obviamente su familia está muy contenta de tenerlo ya en su hogar. Vamos a escuchar las palabras que nos brindaba en horas de la mañana acerca de su reencuentro con su mamá. Al parecer, la doctora había participado en el paro nacional. No me dieron ninguna atención médica. Lo único que me lograron dar fue unas pastillas para el dolor y yo mismo me tuve que lavar las heridas y la sangre. Ahora que estás aquí en tu casa, ¿cuáles son los primeros que hiciste al llegar? Claramente que lo que hace uno es buscar a su madre y abrazarla. En estos 335 días que estuve preso, fue una gran alegría volver a ver a mi madre, volver a abrazarla a toda mi familia y con la gran compañía que tenía en ese microbus. Unos grandes amigos, unos que se hicieron ahí en la cárcel y unos que estábamos desde antes. Grandes amigos como Lirlanda, como Edwin, como Medardo, Pedro Mena. Han sido grandes amigos. Entonces, en este momento, que han sido gran apoyo para mí, que fue mi compañero de celda, Carlos Bonilla, alias El Conejo, Medardo Mairena, Pedro Mena, inclusive Reos Comunes, fueron un gran apoyo moral, sentimental y así como intelectual con sus consejos. Porque para ser yo, era el más joven en ese módulo de apenas 22 años en El Infernito, el más niño. ¿Qué va a suceder ahora con Rodrigo, una vez el liberado? Pues, este joven nunca tuvo miedo. Yo salí el 19 de abril a defender mi universidad en la UNI RUPAP. Aunque no hubo enfrentamiento, volvimos el 20 de abril a la UNI. Después de que lastimosamente nos quemaron la universidad, fuimos a defender LUPOL y desde ese día la lucha no ha terminado. El miedo nunca se tuvo, nunca hubo, pues la verdad, porque me tocó ver gente caer a mi lado, me tocó ver balas frente a mí. Y ya estuve en la cárcel, ya fui torturado, golpeado. El miedo, sinceramente, para los nicaragüenses, tuvo que perderse hace mucho y siento que ya se ha perdido. Son parte de las declaraciones que nos brindaba Rodrigo Espinosa, líder estudiantil, que el día de hoy fue liberado bajo esta ley de amnistía que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Vamos a ubicar las declaraciones que nos brindaba su mamá, doña Brenda, que también ella es miembro del Comité Pro Liberación de Presos Políticos. Ella explicaba y decía que se encuentra muy feliz por tener a su lado a su hijo luego de 11 meses de presidio. Se puede describir realmente hoy 11 meses de lucha, 11 meses, como dice mi hijo, que perdimos el miedo por enfrentarnos a esta dictadura y demostrarle quién es el pueblo y qué es lo que quiere el pueblo, y el pueblo quiere libertad para Nicaragua. Ellos lo demostraron con su sacrificio dentro de esas mazmorras de que tienen autoridad para expresarse y autoridad para reclamar lo que nuestro país necesita. Por haberse expresado, por haberse manifestado, los encerraron. Así que nosotros seguimos diciendo no a la amnistía, porque la amnistía no tiene nada que perdonarnos. El gobierno no tiene nada que perdonarnos. Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir reclamando nuestro derecho hasta lograr. Hoy fue un triunfo para muchos. Hoy estamos un día que no se va a olvidar. Es para la historia, pero vamos a seguir bajo esta lucha, bajo esta demanda, que es la libertad para todo Nicaragua. Precisamente ellos insisten en que aún quedan presos políticos dentro de las celdas de la cárcel, la modelo y otras delegaciones, y ellos estarían sumándose al reclamo por la completa liberación de todos los presos políticos. Aún resta por esclarecerse y anular todo el proceso judicial en contra de estos manifestantes que han sido liberados el día de hoy. Es todo por mi parte por el momento. Doy traslado a Daniela Obando Estrella, que tiene mucha más información para usted. Muchísimas gracias, Michelle. Así es, Ciudadanos realizan plantón en Catedral de Managua exigiendo la liberación de los presos que no fueron excarcelados y que son procesados por delitos comunes. Valesca Rivera con los detalles. Ciudadanos protestan en la Catedral de Managua para celebrar la liberación de presos políticos. Sin embargo, exigen la salida y cierre de procesos judiciales a 89 personas más, las que están contempladas dentro de la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como presos políticos, pero que son procesados por delitos comunes. Estamos felices de que estos escarcelados hermanos y hermanas estén con su familia. Pero eso no significa liberación total y faltan todavía más de 85 hermanos presos políticos por los que tenemos que seguir luchando. Por la liberación total, por la seguridad y el respeto a nuestros derechos constitucionales, por la justicia y por la democracia. Rechazamos esa ley de amistía. Pues él me lo capturaron desde el 23 de julio en la marcha de los estudiantes. Desde esa fecha, él ha estado secuestrado, está en la modelo, en la Galería 5 Alta. Está en la lista de los presos políticos. A la protesta se unió solo horas después de su liberación, Freddy Navas, líder campesino anticanal. Fueron muchos meses de dura lucha, verdaderamente. En determinado momento, los prisioneros políticos de la Galería 16.1 y de la Galería 16.2 el día 22 de marzo pudimos tener el control total de un área de más o menos de dos manzanas, donde está la Galería 16.1, 16.2, 17.1 y 17.2, de la cual la pudimos mantener, podemos decir, una nicaragüita libre, porque ahí no entraba ningún funcionario del penal. Pero a pesar de las torturas y golpes que sufrimos todos, de más de 500 oficiales cubanos, había cubanos ahí cuando nos han ido a reprimir, las veces que llegaron a reprimirnos, que fueron cuatro veces, lo que más nos duele es la muerte de nuestro amigo y compañero de cárcel, Edi Antonio Montes, Chauces Preslin, así le decíamos nosotros, Chauces Preslin. No podemos dejar de luchar hasta ver que hayan garantías constitucionales en nuestro país para todos y no solo para un grupo político. Con Cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera. Pausa comercial, regresamos en tan solo instante. Y Glenn Slay, los primeros reos políticos condenados por el asesinato del periodista Ángel Gaona, también fueron liberados bajo el marco de la ley de Agnesia. En Bluefields, fueron recibidos por familiares y decenas de personas que siempre proclamaron su inocencia. Nuestra corresponsal, Hazel Zamora, estuvo ahí y nos tiene el reporte completo. Pese a la presencia de la policía en Bluefields, los familiares, vecinos y amistades se unieron para recibir a Brandon y Glenn, quienes permanecieron por más de un año encarcelados por la muerte del periodista costeño Ángel Gaona López. Estamos completamente felices, no podemos explicar la forma en cómo nos sentimos. Feliz de que ha terminado esta tortura y por fin ellos van a estar en la casa donde nunca debieron salir. La verdad es que yo soy un hermanito que estoy agradecida por todos, a todos, a los que nos han dado. A la gente le doy gracias por todos y los que nos apoyaron y a todos. A la gente le bendiga. Sí, yo creía, porque el Señor sabe siempre lo que hace. Ya, mi conciencia está limpia. Yo le doy gracias a Dios. Bueno, el día de mi condena yo pensé que iba a ir libre porque no había pruebas suficientes y bueno, yo sé que era inocente. Y al condenarme me sentí mal porque yo sé que estaban haciendo mal ellos. Todo su montaje, todo. Junto a los dos jóvenes también fueron puestos en libertad Victoria Ovando, originaria de Bluefields, pero que permanece en la capital. Es Jeffrey Harkin quien agradeció las muestras de afecto y lucha por su libertad y a la vez denunció en presencia al jefe mayor y primera comisionada en Bluefields de haber dado órdenes de tortura en las celdas del Chipote. Quiero dar gracias a Dios sobre todas las cosas. Primeramente Dios, darle la gracia al pueblo de Bluefields, a la gente de Managua que me ha apoyado y que ha creído en este preso político que ha sido secuestrado al igual que muchos presos políticos. Agarran cigarrillos y te queman alrededor de tus miembros genitales, alrededor del pene. Me quemaron alrededor del pene. Esto fue por orden de la comisionada Mayda Quiroz. Mientras tanto, fuerzas de la policía junto al jefe regional se presentaron en las afueras de las viviendas de los excarcelados, a donde la población no podía contener la emoción y alegría por el regreso de los muchachos. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10. Cristian Mendoza, alias el Viper, condenado a más de 50 años por múltiples delitos, figura en la lista de presos liberados. En entrevista con nuestro periodista Willy Nervais asegura que sufrió maltrato psicológico y que nunca fue un infiltrado. Adelante Willy, te escuchamos. Buenas tardes nuevamente, Jocelyn Medrano. Y así pues efectivamente fue la manera de que el recibimiento que le dieron familiares a Cristian Mendoza Fernández, mejor conocido como el Viper, quien en su momento fue incluso señalado de ser uno de los infiltrados de parte del gobierno en la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI. Este había sido condenado a 59 años de cárcel por cargos de asesinato agravado en contra de Keller Steven Pérez, de 22 años, cuyo cuerpo pues apareció tirado en la cuesta El Plomo y asimismo pues él era ex trabajador del Ministerio de Transporte MTI y era señalado pues como repetimos de ser un supuesto infiltrado. Él niega todas esas acusaciones y vamos a escuchar pues parte de lo que nos decía esta mañana que lo entrevistamos. Vos quedaste como villano antes de la sociedad. ¿Qué le podés decir vos a esas personas que tienen ese concepto que crearon las autoridades de vos? Básicamente las personas que tienen ese concepto de mí se pueden ellos valorar por sí mismos a través de los acontecimientos que han ocurrido desde la explosión de democracia que sucedió hasta la fecha y la manipulación que el gobierno tiene sobre tanto las entidades gubernamentales como los medios de comunicación oficialistas. Eso es algo que habla por sí solo. Los nicaragüenses ya son capaces de ver cómo manipulan la información, cómo utilizan a la policía, cómo la policía se presta a crear falsedades sobre los casos. Hay muchos casos de gente que está sentenciada solo porque a un comisionado le caíste mal y hasta. Hay muchos casos de personas y extranjeros que han pasado ahí penurias por el simple hecho de que Ortega los quería meter ahí. Había gente que creían que vos tenía un lugar privilegiado, tanto en el Chipote o en las cárceles donde estuviste. ¿Recibiste algún tipo de maltrato? Mira, yo soy una persona que ya está hasta los espacios cerrados. Médicamente se llama claustrofobia. Produce ciertos altos niveles de ansiedad, incomodidad, alteración de la presión, alteración del estado de ánimo, a cierto grado después de que puede ponerse de serio. Y yo no entiendo cómo la gente puede pensar que yo voy a estar privilegiado en una celda en calzoncillo. O sea, todo el mundo está bien bóxer. Ahí no tienes absolutamente nada de ser un lugar insalubre, horrendo. ¿Qué tipo de privilegio puedo tener yo ahí? Y es que el Viper asegura que es uno de los presos políticos que se ha manifestado, fue a la cárcel por manifestarse contra el gobierno de Daniel Ortega. Le preguntamos también sobre las afirmaciones que dijo durante el juicio donde señalaba a Félix Maradiaga, Pío Arellano y otros políticos de nuestro país que supuestamente financiaban a esos grupos que delinquían en la UPOLI. Sin embargo, pues, prefirió no responder esta pregunta porque manifiesta que tiene temor también por él, por su familia y se considera, pues, una víctima más de parte de las autoridades. Vamos a trasladar nuestra señal con ustedes al estudio y estaremos ampliando esta noticia en nuestra edición estelar. Muchísimas gracias, Willy. Liberan a los cuatro presos políticos del municipio de Mulu Cucú, entre ellos el alcalde liberal Apolonio Farga, a quien la fiscalía acusó de atacar a un puesto policial donde murieron tres oficiales. David Mendoza con los detalles. Desde horas muy temprano, habitantes del poblado de Mulu Cucú esperaban la llegada de los presos políticos, entre ellos el alcalde Apolonio Farga. Agradecerle a mi pueblo que el día de hoy me ha recibido. Este pueblo tan amable, estos niños, ancianos, hombres y mujeres. Yo creo que hacia aquí la justicia, ¿verdad? En este país se diera con una responsabilidad. Sería bueno que busquen a los verdaderos culpables porque aquí este pueblo sabe, y todo este pueblo sabe entero que fui inocente y sigo siendo inocente. Fue muy triste para nosotros. Hoy en día estamos alegres y celebrando con él. Agradecerle a nuestro alcalde y sé que viene de cumplir una condena inocentemente él. Él pasó 11 largos meses en esa prisión pagando delitos que no... También visitamos la casa de don Ernesto Jarquín Orozco, donde sus familiares lo esperaban con mucha alegría. Solo el maltrato psicológico de la cárcel, pero vi a otros compañeros, reos políticos, cómo los asediaron, cómo los golpearon, cómo los enchacharon, por ejemplo, a un muchacho de Estelí. Yo estoy muy alegre y agradecida por que me lo han traído así a tu casa. Tenta y me uno siempre a la emoción, a la alegría de todas las familias que hoy tienen a sus familiares en casa. Los habían restringido tanto que no podíamos ni mirarlo, ni hablar con ellos. Como que no éramos humanos también, ingratos. Pero van a tener su recompensa. En total en Mulucucú fueron cuatro los presos políticos liberados. Apolonio Farga, Nicolás Cienfuegos, Ernesto Jarquín Orozco y uno de una comunidad rural de nombre Pedro Lumbí. Con imágenes de Otoniel Mendoza. En Acción 10, David Mendoza. El líder campesino, Ronald Enríquez, último preso político de Rivas, fue puesto en libertad. Nuestra corresponsal en esta zona, Eva Torres, tiene los detalles. Ronald Iván Enríquez, líder campesino de la comunidad de Tolismayda del municipio de Buenos Aires, junto con otro isleño, eran los únicos ribenses que faltaban por liberar. Enríquez, el día de hoy, finalmente fue puesto en libertad bajo la medida cautelar de casa por cárcel. Bueno, pues me siento contento porque ya estoy libre en libertad con mi familia. El único descontento que estoy es con el gobierno a través de la ley de amnistía que sacó, que es una ley que nos saca a nosotros con esa ley de amnistía, pero realmente a quien favorece es al gobierno, a taparle todas las sinvergüenzadas que han hecho. La acusación que me ponían a mí era intendencia de arma ilegal, secuestro, asesinato, violación. Por su parte, la madre del excarcelado expresó sentirse feliz por tener a su hijo de regreso en casa. Yo me siento muy alegre, muy contenta que tengo ya a mi hijo aquí, porque yo me sentía que yo me iba a morir y no lo iba a ver por este gobierno corrupto. Enríquez aseguró que continuará en la lucha por la libertad del país. Recalcó que esta no era la primera vez que habría sido encarcelado, ya que en el año 2014 también fue llevado a prisión por protestar contra la ley 840 y el Gran Canal de Nicaragua. Con cámara de Erick Cerda, desde Rivas, Eva Torres, Acción 10. En un mensaje en Twitter, el secretario de la OEA, Luis Almagro, se pronunció sobre la liberación de los 56 presos en Nicaragua. Bajo la ley de Agnicía. María Esther Ordóñez con esta y otras reacciones de la comunidad internacional. Las reacciones internacionales tras la liberación de presos políticos este martes no se ha hecho esperar a través de las redes sociales. El senador estadounidense Marco Rubio escribió en su cuenta en Twitter. Aunque 50 opositores del régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua fueron liberados bajo una ley de amnistía, la realidad es que ahora son prisioneros en su país, pues no pueden protestar pacíficamente. El único delito de estos individuos fue alzar su voz en contra del régimen. Desde el inicio de las negociaciones entre la Alianza Cívica y el régimen, abogué por la libertad incondicional e inmediata de todos los presos políticos. Es sumamente preocupante que el régimen mantenga su postura de silenciar a sus opositores por medio de esta táctica. El secretario general de la Organización de Estados Americanos también escribió en las redes sociales. Saludamos liberación de 56 presos políticos en Nicaragua. Según acuerdo Alianza Gobierno, reconocemos trabajo de representante especial de la OEA Rosadilla y denuncio papal. Cumplir íntegramente lo acordado y avanzar en temas pendientes es imprescindible por los nicaragüenses. El gobierno de Costa Rica también reaccionó por la liberación de la periodista Lucía Pineda Uau, quien también tiene nacionalidad costarricense. Ex y Campbell escribió, celebra la liberación de la periodista nicaragüense costarricense Lucía Pineda Uau. Ningún ser humano debe ser enviado a prisión por ejercer responsablemente su labor. Cada día en la cárcel fue una afrenta a los valores democráticos, a la libertad y a los derechos humanos. De igual forma celebró la liberación de Pineda Uau el presidente Tico, Carlos Alvarado, quien escribió. La periodista costarricense nicaragüense Lucía Pineda logró hoy la libertad tras estar detenida en Nicaragua desde diciembre pasado. Ella le mandó un mensaje a Costa Rica que nunca la dejó sola. Celebramos este día importante para toda la región. Bueno, gracias Costa Rica, gracias al presidente, gracias a la cancillería, al consulado de Costa Rica aquí en Managua que se mostraron pues valientes, firmes para apoyarme en todos estos seis meses, medio año prácticamente pues encarcelada. Y aquí estamos, libres. Yo digo, somos libres para la gloria de Dios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su cuenta en la red social escribió, Con profunda satisfacción, SID saluda la noticia sobre liberación de manifestantes presos en Nicaragua en el marco de la crisis. La comisión reconoce un avance concreto por parte del Estado en el restablecimiento de derechos y garantías en el país, MECENI. Al mismo tiempo, SID informa que sigue monitoreando la situación en el país, acompaña a las víctimas y a sus familiares hasta que se haga efectiva la liberación completa de los y las manifestantes presas y la vigencia plena de los derechos humanos en Nicaragua. En la cuenta oficial de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se lee, Nicaragua, OACNUD saluda con satisfacción la liberación de presos en el país, incluyendo a varios líderes y lideresas de la protesta social y dos periodistas. Se trata de un paso positivo hacia el restablecimiento de sus derechos. OACNUD alienta al gobierno a continuar hasta la liberación definitiva de todas las personas privadas de libertad en el marco de las protestas y seguirá monitoreando la situación con especial atención a los derechos de todas las víctimas de serias violaciones de derechos humanos. Diferentes organismos internacionales habían solicitado desde hace meses la liberación de los presos políticos. María Esther Ordóñez, Acción 10. En nuestras instalaciones tenemos documentos de identidad a nombre de Amanda, del Socorro, Vado, Sequeira y de Andri, Fabián, Bermúdez, García. Ambas personas pueden venir en horarios de oficina. Pausa comercial, enseguida regresamos. A eso de las 12 de este mediodía llegaron a Carazo los cuatro ciudadanos originarios de esta localidad presos políticos quienes fueron liberados bajo la ley de amnistía. Ellos también fueron recibidos en esta localidad bajo un ambiente de euforia. El Beliana Molina, desde Control de Estudio, nos cuenta más. Ella es nuestra corresponsal en esta zona. Vamos contigo, Elba Adelante. Buenas tardes, Jocelyn Medrano y efectivamente a todas las personas que están pendientes del noticiero Acción 10. Entonces, precisamente en horas del mediodía de este martes fue cuando llegó el bus con la Cruz Roja Internacional a entregar los cuatro ciudadanos que mantenían prisión en la cárcel modelo de Tipitapa. Como el mayor en retiro, Tomás Maldonado, que lo estamos viendo en imágenes, el coronel en retiro, Carlos Brenes Sánchez, asimismo, Harvin Esteban Lesaje, un estudiante de 22 años del municipio de Ginotepe, Carazo. También tenemos a Yader Munguía, del municipio del Rosario. Estos son momentos que se estaban viviendo desde temprana hora. Las familias ya lo estaban esperando con globos, banderines, pintaron a calle para darle el recibimiento a estos cuatro ciudadanos que desde el 2 de agosto del año pasado habían sido secuestrados desde su casa de habitación. Otros, en cambio, como el coronel que estamos viendo en imágenes, nos dio una entrevista para Acción 10. Escuchemos. Están esperando su momento sin fricciones para salir a las calles y demostrar que está en total rechazo a la dictadura y que va a ser derrotada en las elecciones, sean ahorita o sean en el tiempo que les corresponde. Pero preferiblemente para el bienestar de Nicaragua tienen que ser cuanto antes, porque la economía se está complicando cada día. Esto de que hayan salido para una negristía, ¿esto no los detiene a ustedes? Nada, no hay manera. Si quieren volvernos a meter presos, que lo hagan. Que lo hagan, estamos dispuestos. No hay ningún problema. ¿Cuánto tiempo pasó usted ahí en la calle? ¿Usted participó para la lucha contra Somoza? Diez meses y algunos días. ¿Usted participó para la lucha contra Somoza y ahora se muerda? ¿Es repetible? Igual, en 40 años. Tenía 18 años cuando yo integré el Frente Satelista y le dio la espalda al pueblo y nosotros no lo podemos seguir. No temo volver a caer presos, ni temo morir. Ninguna cosa. Ni morir ni caer presos temo. ¿Cuál es el sentimiento que usted luchó con los hermanos de Adriel Ortega? ¿Cuál es el sentimiento que tiene usted? Bueno, ahorita contrariado, esperemos que pasen las cosas para poder contestar con un poco más de calma. Yo les agradecería. Serán palabras del coronel en retiro, Carlos Brenes, quien participó desde 1973 y fue fundador del Ejército de Nicaragua. Lo acusaban de terrorismo, dirigentes de tranque en Masaya y crimen organizado. También escuchemos parte de las declaraciones que nos brindaba el exmayor en retiro, Tomás Maldonado. Primeramente le quiero dar gracias a Dios, porque siempre escucho las oraciones de cada uno de nosotros. Sé que él pronto iba a cumplir ese sueño que tantos queridos que me privaron de tener libertad. El 11 de julio, el año pasado, 12 meses, estaba cumpliendo el día de hoy. Y el día de hoy, gracias a Dios que estuve de nuevo reunido con ustedes, aprovecho para denunciar también todas las atrocidades que hacían con nosotros el régimen cuando estábamos encarcelados ahí en la modelo, con las comidas, con virutas, con veneno, con microproporciones de veneno, cosas que pueden perjudicar daños severos en el futuro. Denuncio todas las torturas que nos sometían a nosotros. Así es, esta era en palabra de Jarvin Esteban Lesaje, un estudiante habitante del municipio de Ginotepe, Carazo, precisamente nos decía de cómo habían sido tratados durante los 11 meses que permanecieron en la celda de la modelo. Así que esto es todo de mi parto y nosotros vamos a ampliar esta información en adición estelar. Gracias, Selva. Dos organizaciones políticas de oposición, PLC y CxL, descalifican la recién aprobada ley de agnesia. Coinciden también en celebrar la libertad de más presos políticos. Geraldine Domínguez nos informa. Tras la liberación de 56 presos políticos la mañana de este martes, el Partido Liberal Constitucionalista se pronunció al respecto, destacando que se suman a la alegría de los familiares, reconociendo su trabajo en conjunto con los diferentes organismos que realizaron las gestiones posibles para lograr la libertad de los manifestantes. El Partido Liberal Constitucionalista hace del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional lo siguiente. Uno, nos sumamos a la inmensa alegría que hoy cobija a los hermanos nicaragüenses presos políticos, su familia, amigos y población en general por su liberación. Dos, reconocemos y aplaudimos el trabajo sistemático e incansable de los familiares de los presos políticos, de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de toda la sociedad nicaragüense, ya que gracias a esa presión permanente se está dando la liberación de los hermanos injustamente encarcelados por el régimen Ortega Murillo. Como partido descalifican la ley de amnistía. La ley no hay ni siquiera de amnistía, por eso es que en ese mismo punto decimos que nos reservamos el derecho de recurrir a cualquier otro momento legal para decir qué es la famosa ley. Vamos a consultar porque amnistía significa amnesia, olvido y perdón. Sin embargo aquí en la ley dice solamente perdón. Y perdón en todo caso es otra cosa y no amnistía. Por parte del Partido Liberal estuvieron encarcelados el alcalde de Mulucucua, Polonio Fargas, quien tuvo un recibimiento emotivo por familiares y allegados. Por su parte el vicepresidente de Ceporele, José Adán Bermúdez, considera que a pesar de la liberación de los presos políticos, aún quedan varios factores por los que hay que trabajar para lograr la democracia en Nicaragua. Uno de ellos es un proceso electoral con transparencia. El logro para Nicaragua todavía falta terminar. Esto es una ruta en la cual tenemos que agotar tres, cuatro cosas, cuatro temas para que podamos llegar a lo que queremos llegar. Es una bendición de Dios, verdad, que hayan sacado. Faltan todavía, faltan todavía otros hermanos, deben ser como unos 70, 80 creo, de los que estaban conciliados en la lista, pero bueno, cada día están liberándolos. La liberación es total de acuerdo a la ley, aunque no estemos de acuerdo con todo lo de la ley, porque creo que esa ley debería haber algunas cosas, tal vez en los artículos, mejorados desde el punto de vista de la reconciliación. Porque es, hasta el momento de la ley yo la interpreto. O sea, yo te perdono, vos me perdonás, nos perdonamos los dos. Pero si vos repetís, entonces yo no te perdono. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Saludos muy especiales para Marta Isabel Aguilar Ruiz, está cumpliendo un año más de vida, muchísimas bendiciones. También saludos para Yasmin Isabel Sequeira y Elizabeth Flores Vargas y sus familias, quienes son fieles televidentes de Acción 10 en todas sus ediciones, así llegamos al final, Darío. Pero tenemos un saludo muy especial también para un cumpleañero acá en Estudios Centrales, Junior Gómez, nuestro camarógrafo de estudio. A ver si Medardo le da un acercamiento a la cámara para que lo conozcan, muchísimas bendiciones, Junior, que el Señor te bendiga hoy, mañana y siempre. Saludad. Está aquí ceñero, Junior. Saludad, saludad, saludad. Que cumplas muchos años más, te estimamos, te queremos mucho, que Dios te dé muchísimos éxitos en tu vida. Así finalizamos esta edición.